Filmaciones, Agniel Tejeda, síguenos en YouTube, Instagram y Facebook. Filmaciones, Agniel Tejeda, para todo tipo de eventos. Y en el torrente de Zapatero, que toda la artista de la provincia de Aguarepilio, artísticamente, María del Carmen Marín, la del meneíto papá del mundo. Ahí vamos, qué bien. Arriba esas cuerdas, muchachos. Póngale sentimiento. Póngale, Póngale, Póngale. 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 Hoy nuestro folclor se va Hoy nuestro folclor se va Deteriorando lo sé Por lo rap y lo reggae Que se escuche en Panamá Hoy la juventud está Perdida de tal manera No sabe de cantadera Ignora nuestro folclor Y se le da más valor A la música extranjera ¡Lleva a la guitarra! ¡Cómo no! ¡Qué bien, muchachos! ¡Ahí vamos! ¡Nleva a la guitarra! ¡Lleva a la guitarra! ¡Nleva a la guitarra! ¡Lleva a la guitarra! ¡Gracias! ¡Gracias! No soy ningún erudito No soy ningún erudito Tal vez un poco novato Pero con deseos sensatos De cantar limpio y bonito Yo aspiro a dejar escrito Con bastante corrección Un mensaje, una lección Para que los cantadores Se conviertan en valores De nuestra improvisación ¡Qué belleza, colega! ¡Ahí vamos, qué bien! ¡Arriba, muchachos! ¡Esa cuerda! ¡Tápale sentimiento! ¡Ay, mundo, si yo pudiera! ¡Ahí vamos, qué bien! ¡Ahí vamos, esa guitarra! ¡Ahí vamos, esa guitarra! ¡Ahí vamos, esa guitarra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, hombre! Ya verás, paloma Que no hay gavilán Que a ti te comas Que no hay gavilán Que a ti te comas Que no hay gavilán ¡Linda paloma! Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán Verás paloma, ay verás paloma, ay verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Ay verás paloma, ay linda paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma A veces me causa pena A veces me causa pena Cuando en la patria mía Veo cantaderas vacías Y las discotecas llenas Nuestro folclor se condena Vemos cómo se ha perdido Porque así aquí hemos nacido No luchamos por lo nuestro Herencia de los ancestros Que se pierde en el olvido ¡Lleva! ¡Qué bien, María! Ahí vamos, muchachos Concepción Y Tejeda ¡Lleva! 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 Yo me voy mañana, oiga la mujer bonita Yo me voy con ella, pero por la mañanita Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha despertado en mi sentimiento para cantar Cuando del alma le cantaría a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valledupar Porque esa hembra cuando me mira Me hace poner más sentimental Y es un motivo para cantar Con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor De mis sentimientos Quiero darle un beso Porque estoy contento Y en ese momento Darle al corazón Ahí va muchachos Con una mejoradera Que no está sonando sola Sino junto a una española Me encantan las cantaderas Dicho trazo de madera Lindas melodías de grana Y la patria soberana Vibra el compás de sus cuerdas Ojalá el canto no pierda El sabor a mejorana Que belleza Si mismo es, colega Ahí vamos Qué bien Arriba muchachos Póngale sentimientos ¿Se acuerda? Ahí vamos ¿Se acuerda? 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 ¡Gracias! 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 La gente de mi nación No apoya la tradición Pero sí apoya el reggae La televisión, yo sé La ponen con más altura Ellos que con tan locura Siempre la están proyectando Y con eso ayudando A dañar nuestra cultura ¡Lleva la guitarra! ¡Qué bien muchachos! ¡Lleva la guitarra! 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 ¡Ay, morena! Yo me voy con ella, oiga a la mujer bonita Por la mañanita y oiga a la morena bella Yo me voy con ella, oiga a la mujer bonita Cuando veo una pollera Cuando veo una pollera Que una muchacha la luce La alegría me conduce a oír la mejor manera Y yo en una cantadera Le canto un verso de amor Y así mismo con primor Yo me dirijo a la barra Y al oír esa guitarra ¡Qué lindo es nuestro folclor! ¡Qué belleza! Así mismo es, colega ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Arriba, muchachos! ¡Qué belleza esa cuerda! ¡Póngale sentimientos! ¡Qué belleza! ¡Gracias! 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 Quiero pedirte un favor, que cuando hables de mí, no digas que todo acabó, porque un amor nunca muere así. Esperaré muchos días, esperaré muchos años, y si Dios me da un siglo de vida, aquí moriré yo esperando. Y si Dios me da un siglo de vida, aquí moriré yo esperando. Por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago, porque sabes que te amo. Ahí vamos muchachos nuevos, qué belleza. Un trovador, un poeta, de nuestro bello folclor, tiene mucho más valor. Pero aquí no se respeta, al gobierno no le inquieta, esta triste situación, no le brinda la atención a poetas y trovadores. Y así se olvida, señores, el folclor de mi nación. ¡Qué bien! ¡Ahí vamos muchachos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Guitarras! Concepción y Tejeira. ¡Y bueno! Yo me voy mañana, oiga la mujer bonita, por la mañanita, yo me voy, me voy con ella. Cuando escucho un tamborito, que con precisión y tino, yo pienso en el campesino, en la saloma y el grino. Y a la ira, a lo infinito, al hombre trabajador, que saloma con fervor y cantona una poesía. Y cuando escucho a María, qué lindo es nuestro folclor. Y a la ira, a lo infinito, al hombre trabajador, que saloma con fervor y cantona una poesía. Y a la ira, a lo infinito, al hombre trabajador, que saloma con fervor y cantona una poesía. Y a la ira, a lo infinito, al hombre trabajador, que saloma con fervor y cantona una poesía. Bueno, por acá, María de Carmen Marín, derecho reservado, por acá mi amigo Luis Ruda. Cómo no, gracias. Bueno, yo canté los dos primeros pies de verso de Arcadio Camaño, luego improvisé los dos últimos pies. cuando yo me quedo viendo los guitarristas yo también le meto